De Envigado nos visita y nos visita el director de desarrollo rural y agropecuario, el señor Diego Patiño. ¿Cómo me le va, don Diego? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, un saludo para don José, para Andrea, para Nacho, para Andrea, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y nosotros le damos a usted una cordial bienvenida y también a su heredero, recién inaugurado papá. Muchas gracias. Qué bien, hombre. Felicitaciones. Oiga, cuando uno habla de la ruralidad en Envigado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del sector más bonito que tiene el municipio de Envigado, que se encuentra en parte, es una ruralidad de borde metropolitano, donde tenemos seis veredas, vereda del Vallano, el Escobero, Santa Catalina, Las Palmas y Perico y Pantanillo, que son nuestras últimas dos veredas que limitan con Santa Elena y con el municipio de Río Negro. Y qué tanto desarrollo agropecuario hay en las veredas de Envigado, porque uno pensaría que ya Envigado es tan grande que va a tener productividad agropecuaria. Somos una ruralidad de borde metropolitano, como lo dije anteriormente, una ruralidad dispersa, donde todavía tenemos campesinos de la agricultura familiar y comunitaria, donde se producen productos de clima frío moderado. Tenemos alrededor de 450 productores, donde tenemos más de 30 líneas productivas. Además de las flores, ¿qué hay así como bien representativo? Uno de los cultivos que fueron de los más representativos fue la mora pantanilla, que se cultivó principalmente en Perico y Pantanillo. En este momento estamos trabajando mucho, estamos apuntando mucho al tema de hidroponía, estamos implementando unos modelos productivos con adaptación al cambio climático y con cierta transferencia tecnológica que ayude a ser más competitivo a nuestras familias campesinas y nos ayude también a la adaptación al cambio climático, que es una realidad. ¿Cómo los apoyan ustedes desde la administración? Nosotros desde la administración municipal les damos el servicio público de extensión agropecuaria, ya no es asistencia técnica, sino extensión agropecuaria desde el año 2022. Nosotros estamos certificados como sea. Y también con la extensión agropecuaria los apoyamos también con entrega de insumos una vez al año. Cuando tenemos eventos climáticos como granizadas, también hacemos intervenciones, no solamente entregando insumos, sino también desde una parte psicosocial. También tenemos ferias y circuitos cortos de comercialización como lo son los mercados campesinos. Tenemos también unos plantuladeros para fortalecer la seguridad alimentaria, no solamente... ¿Qué es un plantuladero? ¿Un plantuladero? Eso es lo más lindo que hay. ¿Usted no sabe un plantuladero? No, al parecer no. Una plantuladera pequeña. Una lechuguita así recién acidita, la cebolla. Entonces, usted en vez de ponerse a sembrarla, usted va a comprar sus plantulas. Entonces, en vez de ponerte... Están evitando un proceso que es colocar la semillita y esperar a que eclosione. Entonces, hay unos invernaderos con sistemas de riego y que controlan algunas variables y te entregan unas plantulitas que vos las puedes llegar a su. La que usted quiera, albahaca, cebolla, lo que usted quiera. ¿Y todos los habitantes de Envigado encuentran eso y pueden ir a conseguirlo? Sí, es un servicio público que tenemos para la seguridad alimentaria, no para fines comerciales, sino para seguridad alimentaria. Y todos los viernes de 8 y 30, 10 y 30 de la mañana en el Parque Lineal de Leodora tenemos el servicio de entrega de plántulas y es gratuito para todos los mexicanos. Andrea C. Ramírez. La semana va y compra otra, la semana va y compra... De tal manera que usted logra en su cocina tener los chocas frescas todas las semanas. ¡Qué maravilla! Y eso está inventado y es facilísimo de hacer y no requiere ningún esfuerzo. ¡Qué maravilla! Director, cuando usted habla de extensión agropecuaria, ¿a qué se refiere? ¿Qué es la extensión agropecuaria? ¿Y cuál es la diferencia con la otra que nos estaba diciendo? Que usted nos dijo que ya no era asistencia técnica. Que no era asistencia técnica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, desde el 2017 salió la ley 1872, donde nos dicen que no solamente nos tenemos que limitar a dar asistencia técnica y enfocarnos no solamente en las plántulas, en la nutrición, control de plagas y enfermedades, sino también tenemos que ver al campesino, al territorio, al productor desde un enfoque más integral. Que tengamos un enfoque psicosocial, todo con la intención de promover un desarrollo integral y un enfoque más holístico a la hora de intervenir a nuestras familias campesinas. ¿Cómo van ustedes con los mercados campesinos? Con los mercados campesinos, nosotros realizamos mínimamente un mercado campesino en el Parque Marceliano Barreneche, municipio de Envigado, de uno a dos mercados al mes. Y también realizamos un mercado campesino en la Escuela de Ingenieros que queda en el Alto de las Palmas. Entonces tenemos una alianza de voluntades allá, donde ofertamos los productos de nuestras familias campesinas y nuestras veredas, tanto en el Parque Envigado como en la Escuela de Ingenieros. Y por momentos hacemos algunas alianzas como con el metro, la escuela digital, la universidad digital, para promocionar y realizar todos estos circuitos cortos de comercialización. ¿Cuántos campesinos hay en Envigado? Tenemos alrededor de 402 productores, ¿cierto? Productores. Productores y la idea es que vayamos aumentando gradualmente. Nuestro propósito como Dirección de Desarrollo Agropecuario y como alcaldía de Envigado es generar la permanencia del sector agropecuario y de nuestros campesinos en el territorio. También sabiendo que no solamente tenemos campesinos, sino también silleteros. Entonces es una, la agricultura es la primera manifestación cultural de la humanidad. Y decir que tenemos campesinos y silleteros en Envigado es un lujo. Y cuando le estábamos preguntando qué productos, Andrea Sierra era café, café, café. El café se apareció. ¿Por qué también ustedes tienen un cafetero? Claro, tenemos varios cafeteros. Entonces, donde tenemos las mayores áreas de cultivo están en las veredas Perico y Pantanillo, pero también tenemos más cercanos a la cabecera municipal una vereda que se llama El Bayano y otra El Escobero. Y ahí tenemos varios productores de café, inclusive tenemos unas fincas con procesos agroturísticos donde se realizan todo el tema del agroturismo a partir del café. Es que le han apostado mucho al agropecuario, Nacho, y sé de primera fuente que ese tema del café es uno de los que le han dado muy duro y le ha dado muchos réditos también al municipio. Tenemos tres fincas y lleteras que vienen funcionando desde hace varios años y están muy cerca a la cabecera municipal, no solamente Envigado, sino a toda el área metropolitana. Entonces, se vuelve un atractivo turístico muy interesante para las personas que han visto toda la cultura del café. ¿Cómo hace Envigado? ¿Qué piensan hacer ustedes al futuro? Es que a un pelado ya no le gusta eso, un pelado prefiere venirse, trabajar en una moto, en un call center o hay más oportunidades en la ciudad. Dicen en este país los estudios que nuestros campesinos están envejeciendo, o sea, ya es altísimo, los jóvenes no se está renovando el campesinado en Colombia. ¿Qué hacer? Cuando hablamos de relevo generacional o transferencia generacional es ofrecerle garantías y mejorar las condiciones para trabajar en el campo. Hay que valorar y no minimizar el trabajo que han hecho nuestros padres o las generaciones pasadas que uno veía el campesino con el asadón, con la ruana, todo entierrado. Es mirar cómo a partir de las nuevas tecnologías de la información y las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario podemos volver el campo más atractivo. Generarles seguridad a la hora de producir, generarles también dignidad y nuevos modelos de producción. Llevar este celular o llevar un computador al campo en el que vos desde un computador o un celular puedas manejar las diferentes variables y estar conectado con el mundo y saber qué vas a producir, cómo lo vas a producir, cómo lo voy a vender y cuáles son las distintas variables que pueden pasar dependiendo de las condiciones de afroclimáticas que tengamos en nuestros territorios. Director, muchas gracias por haberme acompañado. Me gusta esta apuesta que le están haciendo. Muchísimas gracias a ustedes. Plántulas, no se lo olvide, plantulitas. Deliciosos. Antes de irme, también queremos invitarlos para el 10 de agosto que vamos a realizar nuestra ruta silletera en las veredas Perico y Pantanillo, donde vamos a tener habilitadas ocho fincas silleteras para que propios y visitantes puedan visitar a nuestros campesinos y vean que también en Vigado tiene silleteros. Y bastantes. Y de muy buena calidad.